Nexo Comunicación presenta Nexo Noticias El presidente Evo Morales y representantes de los trabajadores de varios sectores firmaron este jueves un acuerdo que permite mejorar las rentas de jubilación hasta mil bolivianos, habla el presidente Evo Morales Nuevo acuerdo que vamos a firmar con los miembros de las confederaciones del sector asalariado de los trabajadores tendrán una sostenibilidad de 28 años como es el nuevo incremento acordado que estamos acordando para hermanas y hermanos que tienen 10 años de servicio acordado era más 40 bolivianos, ahora es más 80 bolivianos para hermanos que han prestado servicio 15 años antes era más 60 bolivianos, ahora 120 bolivianos para hermanos que han prestado 20 años de servicio en el límite minero superior ahora es más 420 bolivianos para hermanos mineros que tienen servicios de 30 y 35 años acordado con la COP era más 260 bolivianos, ahora más 1000 bolivianos límite superior para otros sectores sociales hermanos que prestaron servicio 20 años acordado era de 120 bolivianos antes, ahora 340 bolivianos con 25 años de servicio, antes eran 230 bolivianos, ahora 340 bolivianos con 30 años de servicio, antes eran 280 bolivianos, ahora 600 bolivianos más 600 bolivianos, con 35 años de servicio, más 1000 bolivianos La policía prendió a una mujer que se hacía pasar como policía acusado de estafar a personas que habían sido víctimas de robo de vehículos, informó este jueves el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz Coronel Johnny Aguilera La FEDCC ha logrado la captura de una mujer quien en coordinación con tres sujetos que están internos en el penal de San Pedro, se dedicaba a los delitos de extorsión y estafa fundamentalmente a personas que habían perdido sus vehículos y quienes en un estado de ansiedad han colocado una serie de avisos en las redes sociales esta información me refiero a los teléfonos y a los datos que se proponían, han sido captados por la organización criminal que, aduciendo ser funcionarios policiales fundamentalmente del DASI han extorsionado a infinidad de personas en el caso presente el día 4 de septiembre en las dependencias de la FEDCC la señora a quien vamos a presentar se ha pasado como si fuera funcionaria de la FEDCC son sacando la suma de 2000 dólares a un propietario de un vehículo, de un camión sin que esta señora en verdad sea funcionaria policial en ninguna circunstancia la FEDCC o el DASI va a investigar hechos vinculados al robo de vehículos la policía boliviana bajo ninguna circunstancia se va a dirigir a usted señor, señora pidiéndole ningún tipo de recompensa Nexo Noticias Representantes de las Confederaciones de Mineros Maestros Rurales y Petroleros a tiempo de agradecer al presidente Evo Morales por el acuerdo que firmaron el cual permite mejorar las rentas de jubilación hasta en mil bolivianos calificaron de histórico el logro de incrementar la renta Habla José Domingo Vázquez Consideramos un hecho, un acuerdo histórico los trabajadores del país porque nosotros representamos a las bases y fue el clamor, el pedido de asambleas, de ampliados y el presidente Evo, el gobierno nacional el ministro de economía nos han escuchado, se ha venido trabajando y si hacemos, como ha mencionado el presidente hemos logrado incrementar en mil bolivianos en las rentas que seguramente, presidente este proyecto ya va a pasar para que se pueda modificar la ley de pensiones entonces, se ha esperado mucho tiempo hemos avanzado nosotros estamos muy agradecidos por la amplitud, presidente, del gobierno por escucharnos Orlando Gutiérrez representante de la Confederación de Mineros afirmó que se cumplió con la demanda de las bases Presidente, agradecidos por haber escuchado la necesidad de los trabajadores y se ha cumplido la encomendación de los trabajadores del país en el marco de mejorar obviamente las rentas de jubilación y en el futuro también tengamos que seguir trabajando de esta manera, compañero presidente Freddy Mamani representante de los maestros rurales dijo que el acuerdo será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que modifique la ley de pensiones el magisterio rural durante cinco años ha esperado este momento de la mejora de los límites de la ley de pensiones en este momento quiero decir compañeros del magisterio rural y también de los magisterios o del magisterio urbano misión cumplida ustedes han indicado de que podamos ir mejorando esto yo quisiera en este momento agradecer hermano presidente Nexo Noticias la policía aprendió a tres delincuentes que se dedican a robar celulares en diferentes zonas de la ciudad de La Paz informó el jueves el director de la fuerza especial de lucha contra el crimen coronel Johnny Aguilera grupos delictivos denominados desde el punto de vista criminalístico como baterías se dedican al robo de celular la modalidad empleada fundamentalmente se traduce en la generación de mecanismo distractivo o en algunos casos violento en el caso que vamos a mostrar es una organización conformada por cuatro personas dos de ellas de la nacionalidad peruana que ya se encuentran aprendidos en nuestras celdas las cuales agreden a una persona quien se percata que le han sacado el teléfono uno pretende darse a la fuga y dos impiden que la persona continúe esta marcha estas tres personas que se encuentran recluidas en todos los casos cuentan con antecedentes penales y han hecho de la delincuencia su modo de vida desde el punto de vista de la interpretación penal son delincuentes habituales ellos operaban por la zona de la Eloy Salmón la zona del gran poder y obviamente en lugares donde hay acumulación de gente en todo caso es un factor que incide en la comisión de delitos hay ciertas circunstancias que de alguna manera facilitan la comisión de estos hechos y precisamente son los lugares dedicados por ejemplo al comercio al consumo de bebidas alcohólicas lugares de recreación que son utilizados por los delincuentes porque son ambientes propicios para la comisión de estos delitos el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo come sano haz ejercicio y no fumes cuida tu salud si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tu Cival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tu Cival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tu Cival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga come sano haz ejercicio y no fumes cuida tu salud si no tiene mejorías consulte a su médico Nexo Noticias el ministro de gobierno Carlos Romero reveló este lunes que según informes de inteligencia los pobladores de Achacachi pretenden realizar atentados para interrumpir la provisión de agua en algunas zonas de La Paz y atacar las torres de electricidad en Zongo habla el ministro de gobierno Carlos Romero primero esta movilización la hemos caracterizado como una movilización política una segunda estrategia han denominado Álvaro García Linera es una estrategia que consiste básicamente en provocar atentados para interrumpir la provisión de agua en algunas zonas del departamento de La Paz atacando las torres de Zongo al efecto obviamente ya se han tomado las medidas precautorias correspondientes en caso de pretender consumarse esta estrategia actuaremos con todo el rigor de la ley sus actos atentatorios violentos en el marco de su estrategia que abusivamente la denominan García Linera no los permitiremos porque los servicios y los derechos de la gente se harán respetar por parte del Estado así es que si pretenden atentar contra Zongo si pretenden atentar contra el aprovisionamiento del agua vamos a actuar con la debida contundencia y vamos a pedir que la justicia actúe con rigor El ministro de Economía y Finanzas Mario Guillén señaló que 85% de los trabajadores asalariados podrán beneficiarse con la ley de pensiones habla el ministro de Economía Mario Guillén Bueno en realidad aquellos trabajadores mineros que tienen una habían trabajado entre 30 y 35 años que es los trabajadores con más años hemos incrementado a 5.000 bolivianos la jubilación y en el caso de los otros trabajadores estaríamos aquí el trabajador que ha trabajado 35 años en 4.200 bolivianos ¿Para otros sectores que no son los mineros? En los mineros es 5.000 y en los otros trabajadores es hasta 4.200 el límite superior y el límite inferior a 1.600 bolivianos ¿Cuánto ganan? Claro en función de cuánto ganan se calcula el 70% y lo que lo que falte para llegar a estos montos es lo que el fondo solidario aumenta ¿Puede cuánto sería el ministro? Bueno en realidad lo que estamos haciendo ahorita es beneficiar a todos aquellos trabajadores que tienen un salario de 6.000 bolivianos hacia abajo ellos van a poder jubilarse con el 70% y los que están encima de 6.000 bolivianos de salario van a tener pedínicamente sustanciales y es probable que con lo que hayan ahorrado pueden llegar a tener 70%. ¿Cuántos trabajadores? En realidad estamos con un 85% de los trabajadores que van a poder jubilarse con el 70% aproximadamente que ganan menos de 6.000 bolivianos Nexo Noticias La ministra de salud Arianna Campero informó este jueves que el presidente Evo Morales instruyó la atención prioritaria para la niña Naomi de 14 años que llegó en las últimas horas de Guanay con signos de una desnutrición severa habla la ministra de salud Arianna Campero en este momento se encuentra internada la niña Noemi una niña de 14 años proveniente de Guanay la cual ha ingresado acá al hospital del niño con diagnóstico de gastroenteritis una desnutrición severa una discapacidad múltiple pero tiene una parálisis cerebral infantil desde el nacimiento pero además con una anemia grave se ha cumplido todos los procedimientos establecidos en protocolo para la atención de esta niña hoy en el cambio de turno se está revaluando con especialistas que corresponden para cada área con los servicios de gastroenterología pediátrica de nutrición trabajo social y otras especialidades requeridas para la atención de la niña Noemi lo que se está haciendo ahora por el equipo de calificación de discapacidad del ministerio de salud es hacerle una nueva carnetización va a gozar de todos los derechos que goza una persona con discapacidad la niña Noemi el ministro de justicia Héctor Arce afirmó que una comisión de esta cartera de estado se trasladará a Guanay para constatar los hechos y ver la responsabilidad que tienen los familiares de la menú habla el ministro de justicia Héctor Arce es lo más importante en este momento que ella pueda salvar su vida que ella pueda recuperar plenamente su estado de salud aunque como sabemos tiene un grado de discapacidad bastante profundo y más adelante analizaremos un poquito les reitero las causas de esta situación para que no vuelvan a ocurrir las correctivas que se tengan que dar dentro de los márgenes legales y la responsabilidad que tienen los familiares la familia los padres en este tipo de casos Nexo Noticias Los ministros de defensa y justicia Reyni Ferreira y Héctor Arce respectivamente además del procurador del estado Pablo Menacho presentaron ante la asamblea legislativa plurinacional la demanda para iniciar un juicio de responsabilidades contra los cinco magistrados del tribunal supremo de justicia que fallaron en el caso de misiles chinos Estamos presentando una proposición acusatoria en contra del tribunal tanto los que fallaron de acorde a la resolución como al voto disidente como agravante Hemos encontrado que hay fundamento para una investigación y posterior acusación de incumplimiento de deberes de resoluciones contrarias a la constitución e inclusive de prevaricato Este fallo es un fallo que no ha tomado en cuenta la gravedad del delito no ha tomado en cuenta un artículo constitucional que es autónomo que establece sometimiento a potencia extranjera y no ha valorado de forma correcta el grado y la importancia del equipamiento militar entregado a un país extranjero violentando no solamente el código penal sino principalmente la constitución que establece como uno de sus principales atributos la soberanía El precedente que dejaría este funesto fallo será de muchas consecuencias si no se abre un debate que es lo que queremos iniciar con esta denuncia para que se conozcan detalles los argumentos y las acciones contrarias a un estado de derecho contrario a nuestra soberanía esta es una acción que se toma en defensa de los intereses del estado por ello está incorporada la procuraduría en defensa de la soberanía en defensa de la seguridad y por lo tanto la dignidad del pueblo boliviano el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo come sano haz ejercicio y no fumes cuida tu salud si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga come sano haz ejercicio y no fumes cuida tu salud si no tiene mejorías consulte a su médico Nexo Noticias La policía prendió a un sujeto de 26 años acusado de violar a una menor de 12 años informó este jueves el director de la fuerza especial de lucha contra la violencia coronel Miguel Rivera La mamá de una menor de 12 años se ha hecho presente en la PSB a fin de denunciar la violación de su hija de 12 años hecho que habría ocurrido el día jueves ya que la menor salió al colegio faltó a clases y se fue con un sujeto de 26 años que actualmente se encuentra prendido y retornó recién al día siguiente el día viernes primero de este mes a su domicilio y llegando a contar lo sucedido con su persona de ese modo se ha abierto el caso por violación el sujeto se encuentra prendido apenas son conocidos la menor es apenas de 12 años también y no existe ningún otro tipo de relación entre ellos el primero ha ocurrido en Chuquiaguillo no sabemos si se han conocido a través de alguna red social vamos a establecer esto Nexo Noticias el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia el coronel Miguel Rivera informó este jueves que dos menores de 13 y 14 años fueron violadas por dos jóvenes escuchemos al coronel Miguel Rivera dos menores una de 14 y otra de 13 años igual salieron a clases el día viernes primero no asistieron a clases y recién aparecieron en su casa el día lunes cuatro los padres preocupados de dos menores porque son amigas ellas sentaron inicialmente denuncia en la FECCC en la división de trata y tráfico sin embargo cuando ya aparecieron las menores relataron que habían faltado a clases y se habían encontrado con un par de amigos uno plenamente identificado que consumieron bebidas alcohólicas fueron conducidas a un ambiente en el que las dos menores fueron abusadas sexualmente por un sujeto de 20 años que se encuentra prendido y otro de 14 que estamos en procura de su captura las menores por temor o por alguna otra circunstancia que vamos a tratar de establecer no retornaron a su domicilio inmediatamente estuvieron deambulando por las calles durmiendo en algún alojamiento y recién el día lunes relatan lo sucedido a sus padres y ellos se constituyen denunciantes de este hecho el diputado de unidad demócrata Rafael Quispe afirmó que será incluido en el juicio oral por el caso con indígena el ministro de justicia Héctor Arce por decir que las exministras Nemesia Chacoyo y Julia Ramos son inocentes habla el diputado Rafael Quispe el ministro de justicia ha indicado de que la señora Nemesia Chacoyo y la señora Julia Ramos son inocentes por haber dicho eso nosotros vamos a incluir en el proceso penal va a haber un juicio oral y en el juicio oral vamos a hacer que se le convoque y vamos a meterlo como testigo para que presente pruebas de descargo porque es inocente o sea cuáles son los elementos de convicción que tiene para decir que es inocente entonces el señor ministro responderá ante la justicia responderá ante el tribunal de sentencia cuáles son los elementos pero aparte vamos a ampliar el proceso una vez convocado porque él no puede prejuzgar pues no puede dar juicios de valor cuando tiene una cartera de estado se estuviera convirtiendo pues en el encubridor y haciendo apología del delito cuando nosotros como denunciantes hemos demostrado suficientes elementos de convicción que con probabilidad ellos son los autores del desfalco millonario que ha existido en el fondo indígena entonces en tal sentido por eso es que el juez el fiscal han valorado pues esos hechos ¿cuándo estarían presentando? no, estamos esperando la acusación formal del juez son más de dos años del proceso penal que se sigue en algún momento habrá una acusación formal y cuando exista acusación formal vamos a ir al tribunal de sentencia ahí se le va a convocar al señor esta fue una producción de Nexo Comunicación de Nexo Comunicación de Nexo Comunicación